Bienvenidos, gracias por estar acá compartiendo esta clase conmigo. Hoy vamos a hacer un ejercicio de análisis matemático. Hallar el valor de x para el cual la inclinación de la gráfica de la función y igual 0,5x al cuadrado menos 2x menos 1 vale 30 grados. Vamos a tratar de sacarle el máximo provecho a este ejercicio que por otro lado es bastante sencillo. Para que entendamos bien de qué se trata te pido que mires este gráfico atentamente. Ahí tenemos la gráfica de la función que aporta el enunciado. Es obvio que se trata de una parábola. Te la recuerdo y igual 0,5x al cuadrado menos 2x menos 1. Cuando la variable independiente está elevada al cuadrado se trata de una parábola. La tenés en rojo. Y el ejercicio pregunta en qué posición de x la inclinación de la parábola vale 30 grados. Entonces te marqué el punto y dibujé ahí una tangente en verde inclinada justamente 30 grados. Tangente quiere decir tocante, o sea es una recta que toca a la parábola en un punto. Y justamente lo que nos está diciendo es la inclinación de la parábola. Como toda parábola va modificando su inclinación. En los extremos está mucho más inclinada, va disminuyendo su inclinación. Y abajo de todo está nada inclinada. Ahí la recta tangente sería una recta horizontal. Bien, vamos a ver cómo hacemos para hallar la posición en la que la inclinación vale exactamente 30 grados. Y se opera obviamente con la función derivada, derivando la función primitiva que nos aporta el enunciado. Como se trata de una función polinómica de potencias, derivar es muy sencillo. La derivada la vamos a llamar y' y va a ser igual a x menos 2. Y para hallar la respuesta nos tenemos que formular la siguiente pregunta. En qué posición de x la tangente geométrica, lo que está dibujado en verde, su tangente trigonométrica se corresponde a la del ángulo de 30 grados. La tangente de 30 grados vale 0,577. Chequealo con tu calculadora. Entonces volvemos a la derivada y formulamos la pregunta de esta manera. La derivada de 30 grados es igual a la posición x de 30 grados menos 2. O sea, 0,577 es igual a la posición, para esa inclinación, 30 grados menos 2. De ahí despejamos la posición x y nos da 2,577. Ahora volvé a mirar el gráfico. Lo que tenés ahora en celeste es la función derivada x menos 2. Una recta con pendiente igual a 1, 45 grados, y ordenada al origen menos 2. Fácil de interpretar. Esa es la función derivada, no la verde, que representa la tangente en una posición sola, en un punto de la función primitiva. Y fijate que cuando la derivada vale 0,577, x vale 2,577. Pero lo importante es que en ese punto la tangente a la parábola vale justamente 30 grados. Bueno, vamos a ahondar un poco más en el significado de la derivada, y por qué tiene esta propiedad que para algunos puede ser un poco extraña. Lo primero que te tengo que contar es casi como una advertencia. Estas relaciones geométricas de los ángulos sólo son válidas si las escalas x e y ordenadas y abscisas de la gráfica son idénticas. Fijate que la unidad mide lo mismo tanto en el eje de las x como en el eje de las y. Y vamos a la interpretación. Para hacer la interpretación te pido tu atención a esta cuestión casi casi iléxica, que muchas veces nosotros la olvidamos. Una cuestión es la tangente geométrica, la idea de tangencia, de tocar en un solo punto. Y otra cuestión diferente es la idea de tangente trigonométrica, la función trigonométrica de los triángulos rectángulos. Entonces mira, ahí volví a representar la función primitiva y elegí dos puntos, en principio dos puntos cualesquiera. A uno lo llamé x cero y el otro un x cualquiera, x. Y entre esos dos puntos se corresponden un y sub cero y un y cualquiera. Y nos dan dos puntos de la parábola. Entre esos dos puntos tracé una secante, o sea, una recta que corta a la parábola en dos posiciones. Secante quiere decir cortante. Ahora mirá el triángulo que se forma con esos dos puntos. Lo coloreé de amarillo. Es un triángulo rectángulo, obviamente. Y el ángulo inferior, que ahí te marco, su tangente, acordate que la función trigonométrica tangente es opuesto sobre adyacente. En este caso es y menos y cero sobre x menos x cero. O si vos querés, delta y sobre delta x. O sea que la tangente a ese ángulo no es otra cosa que el cociente incremental. Delta y sobre delta x es lo que nosotros llamamos el cociente incremental. ¿Por qué lo llamamos de esa manera? Y porque te cuenta cómo se incrementa la función, o sea, y, para un cambio de la variable independiente x. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer que x se aproxime a x sub cero. Y rehago el gráfico. Ahora fíjate que los dos puntos de corte están más próximos a lo largo de la parábola. Sigue siendo una secante. Y como variaron el delta y y el delta x, ese ángulo es diferente de la anterior. Y puedo seguir acercando todavía más el x a x cero. Y nuevamente obtengo otra secante. Y los dos puntos de intersección con la parábola están todavía más cerca. Y yo puedo seguir acercando y acercando cada vez más el x al x cero. O sea, haciendo cada vez más pequeño el delta x. Y por supuesto, también se hace más pequeño el delta y. Pero si yo opero analíticamente y efectuó el límite para x tendiendo a x cero, el delta x se convierte en un infinitésimo. No vale cero, pero es tan chiquitito como puedas imaginarlo. Y el delta y lo mismo. Y geométricamente que obtengo, ya no se trata de una secante. Ahora es una tangente geométrica, una tocante si vos querés. Pero algebraicamente sigue siendo la tangente de ese ángulo una tangente trigonométrica. Y ahora que hago memoria, qué era la derivada. La derivada por definición, ¿la recordás? La derivada era el límite para delta x tendiendo a cero del cociente incremental, delta y sobre delta x. Por eso es que la derivada representa la tangente trigonométrica de la tangente geométrica. Lo cual le da sentido a la operación que hicimos en este ejercicio. Y eso espero le da sentido a la idea de derivación. La derivada te cuenta cómo se está incrementando una función en cada punto. Y sin más que agregar para este ejercicio, te agradezco tu atención y me despido hasta el próximo vídeo.